¿Es verdad que están pagando cinco mil dólares a quien reporte casas donde se alberguen indocumentados? La respuesta es sí. El Departamento de Seguridad Pública de Texas anunció en Twitter que este dinero sería entregado a quien proporciona información sobre la ubicación de los escondites de los indocumentados en un esfuerzo por combatir el tráfico humano. En días recientes, agentes de inmigración han encontrado varias casas abarrotadas de migrantes de recién ingreso en el área del paso y partes de Nuevo México como Santa Teresa. Oficiales en Texas dicen que la denuncia se puede hacer por una línea telefónica que han habilitado o a través del portal P3Tips.com diagonal 650. Esta política tiene como objetivo a los migrantes que recién han cruzado y que son víctimas del tráfico humano de coyotes que los tienen abarrotados en estas residencias. Sígueme para no perderte las noticias y hasta la próxima.